1, 2, 3, 4 Ya, ya, saquen el bot y nos mandan a reprender Ahí está, ahí está Así que bienvenidos a un nuevo video Después de mucho tiempo del Caribe Mexicano Al Caribe De Costa Rica ¿Y por qué me fui de México? Bueno, voy a estar aquí unos meses en Costa Rica Pero Costa Rica vale muchísimo la pena Se habla mucho de que es un país un poquito caro Pero el hecho de que es caro es que tiene mucha conservación Es un país que se conserva bastante Así que aquí como ven Aquí no hay nada de clubes de playa ni nada Aquí es pura naturaleza Y esa es una de las razones principales De las cuales me encuentro aquí en Costa Rica Porque es un poquito más de tranquilidad Hay más conservación Y voy a pasar aquí unos meses Porque es uno de mis lugares preferidos Para descansar Así que ¿Dónde estamos? En Punta Uva Punta Uva, papi Así que de Punta Uva Que estamos en Limón Nos vamos a ir a Cocles ¿A qué? A ver el Sunset A ver el Sunset Y a ver cómo se pone la party por allá también Sí, últimamente Sí, sí, madre Pero si no para qué venimos Todo esto va a quedar grabado Se pone bonito Un placer, chiquillos Ahí, madre Buena nota Tienen que conocer aquí Este lugar, Costa Rica Sí, sí Caribe, Costa Rica Es increíble Es increíble, socios Es increíble O sea, realmente Realmente le cambia la vida a uno Manda huevos Así que como le estabas diciendo Es muy, muy, muy diferente Aquí no hay clubes de playa Aquí tenemos la selva allá atrás Así que bueno Problemas técnicos Ahorita nos cambiamos Ahorita estoy en el centro de San José En Costa Rica tuve problemas con Pues con las cosas que había grabado En el Caribe Y había tenido una pequeña pausa Tranquilamente Como ven Ando con casco Ando en bici Y ando una vuelta aquí Por el Parque de la Sabana Que es un parque Pues Que está lleno de canchas de fútbol Está en el estadio nacional Así que por ahí Pero bastante bonito A pesar de que Hay mucho escándalo en la ciudad Y mucho ruido Muchos carros Pues aquí venir en bici Está genial La gente Sale a correr Hoy Que es martes No hay mucha gente Ya comenzó la temporada de lluvia Así que De aquí a Ahorita son como las Diez y media de la mañana Ya aquí a las once De la mañana Ya está No A las dos de la tarde Ya comienza a llover Y casi que no para Durante todo el día Y así va a estar Durante varias mesas Por eso es un lugar tan verde Que va a estar súper verdecito Bueno Bueno Este es uno de los Primeros videos Que voy a hacer Sobre Costa Rica Vamos a enseñar un poquito No sé si sabían Yo soy de De aquí O la Costa Rica Pero tenía 10 años En México Así que soy Mitad de mitad Y bueno Quiero enseñarles un poco De este hermoso país Cada lugar tiene suyo Por aquí Vean que verdecito Y bonito está Así que bueno Una de las ventajas Bueno Costa Rica Es un país bien pequeño En Ventajas que les quería comentar Y bueno Estoy ahogando Que Pues la ciudad Del Caribe El Pacífico Todo está muy muy cerca No hay que prácticamente Ni Se pueden tomar vuelos Pero son vuelos domésticos Muy cortos Es mejor Pues llegar Están en autobús O en O en un vehículo Entonces En un mismo día Se puede hacer el Caribe Después regresar aquí A la ciudad Después se puede ir Uno hacia el Pacífico Esas son las ventajas Es en un país pequeño Tiene su desventaja Tiene su desventaja También Pero En este momento Solo les voy a comentar O las ventajas Así que Seguiré Mi tourcito En bici Por San José Dando una vuelta hoy Trabajando los músculos Un poco Ya no estamos Yendo más viejos Y enseñaros un poco Así que bueno Regresamos un poco más A la ciudad El parque de la sabana Es como el pulmón Les digo Es donde todo mundo Va a hacer ejercicio Y todo eso Y nos vamos más Vamos al centro De San José Y vamos En paralelo Hacia allá Que es una avenida Peatonal Y Me comento En paralelo Hacia la calle Principal Es la avenida Segunda ¡Suscríbete al canal! Taxi rojos Por cierto Los pueden ver Es el teatro Desapasado Este es el museo nacional Antiguamente Fue un cuartel El cuartel general Un marino Que muchos saben Que Costa Rica No tiene ejército Así que cuando Fue la evolución Del ejército Así que cuando Fue la evolución Del ejército Es donde Era el cuartel general Así que ahora Es el museo nacional Y este lugar No tiene ejército Son los muchachos Ahí siendo registrados La parte de San José Ahora Es bastante Tranquila Bastante segura En otros tiempos No era Tan así Bueno Hoy era un video express Porque me había quedado Sin todos los videos Que he hecho En el Caribe En otros lugares También como les digo Estaba como En una pausa Hoy viene a dar Una vuelta A mi bicicleta Aquí por San José Hacer un poco de ejercicio Y bueno De una vez Comenzar a hacer Videitos Para enseñarles Un poquito De Costa Rica Estoy en la peor De las calles Para Dejarme a mi mismo Así que Más adelante Les voy a enseñar Una parte que me gusta mucho He comentado Que tenía 10 años De no venir a Costa Rica Ha cambiado mucho La verdad es que México y Costa Rica Los dos Me gustan bastante Aquí lo que extrañaba Acá son las montañas Y bueno Lo cerca que está El Pacífico del Caribe Les voy a mostrar De qué montañas hablo Bueno Me cayó un poco la lluvia Ya casi Llego a la casa de mi mamá Que es donde me estoy quedando Por supuesto Como les digo Tenía 10 años De no venir a Costa Rica Ha cambiado mucho Y cosas que extrañaba Son Pues lo verde que es Las montañas Allá hay unas montañas Muy bonitas Y para andar en bicicleta Como aquí está tan Montañoso O sea es un valle Es el valle central Pero al lado Hay como montañas Entonces igual Está bien montañoso Y es genial Para andar en bici Bueno ahorita Escapando un poquito Del sargazo Y del calor Porque ahorita El calor en playa El carmen Debe estar fatal Así que bueno Para hacer unos cambios Igual les quiero mostrar Videos de Costa Rica Pero como generalmente Las hacían en playa De cómo es vivir aquí Y varias cuestiones Ahí interesantes Que bueno Que no todo el mundo Enseña Porque generalmente De lo que hablan Es como de la parte turística Que es el gran fuerte de aquí Pero también Tal vez les interese Saber datos curiosos De lo que es vivir en Costa Rica Todavía me falta Algo de camino Unos 20-30 minutos Y como es de su vida Pues no un mes pesado Por suerte No está lloviendo Tan duro Creo que por ahí De las dos Ya comienza a llover Bien bien duro Vamos a ir un poquito Más adelante Cómo se ve No olviden escribirme Algún mensaje Aquí sigo vivo Estoy en otro país Como les digo Está bien ocupado Haciendo unos trabajos De fotografía En el Caribe Para los cruceros La temporada Y ahora finalizó Ahorita me encuentro en San José Llevo a ir a México Unos meses Y después regresar Otras para la temporada Pero estamos en Eso todavía Igual me gustaría ir a México México de Efe Ir a Hidalgo Ir a Puebla Y dar una pequeña vuelta Por ahí Pero Ya veremos Por el momento Les seguiré mostrando Un poco de datos Interesantes de Costa Rica Cierto Ser muy montañoso Lógicamente Está lleno de volcanes Y autobuses En las carreteras Bueno Como ven es bastante verde Y bueno A pesar de que estamos En una carretera Principal Pues está bien bonito Andar en bici Por aquí Nada más con cuidado Eso sí La ciudad La ciudad Pero rodeado de verde Hasta aquí este video De nuevo Muchas gracias Y si se quedaron Hasta el final Muchas gracias A los que siguen Aquí en este canal Si quieren preguntar algo Vean en los comentarios Bueno Nos vemos en un próximo video Chao Chao Chao